Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Scrap Mechanic Y hoy, en el día de hoy Vamos a mirarnos por dentro Mirar ¿Por qué tiene los ojos Mirando para dentro? Que alguien me lo explique Impresionante, impresionante ¿Serio por fuera? Bueno, mira, aquí una leve sonrisilla Aquí está todo serio Y por dentro se está partiendo de risa Bueno, bromas, aparte Hoy vamos a hacer algo lo que mucha gente Quiere, mucha gente espera y mucha gente desea Que es hacer ese tipo de coche Ese tipo de coche Evergreen Ese que no contamine Que no gaste gasolina Con el cual no necesitemos nada para que se mueva Y no tengamos que estar farmeando a la gasolina Constantemente Vamos a hacer ese tipo de coche Que va a funcionar solo Sí, amigos, sí Pero no vamos a hacer el típico sistema de pistones Veréis Ahora mismo hay dos tipos de vehículos En el cual se mueven prácticamente solo Sin necesidad de un combustible Uno es el sistema de pistones Y el otro es el sistema de los switch ¿Ok? Vale, el sistema de pistones He estado viendo vídeos por ahí Es un poco complejo En plan, coges esto Le pegas aquí Le añades dos tubos Los juntas Los tal No sé qué Tienes que buguear esto Le pega Le pones un tubo No, no, amigos Nosotros que hemos dicho siempre Que vamos a hacer Lo más sencillo Lo más fácil Y lo más básico posible Así que en el día de hoy Es lo que vamos a hacer Vamos a montar aquí nuestra plataforma ¿Vale? Le vamos a empezar a poner Bueno, os enseño antes de nada Lo que vamos a utilizar Bien No vamos a utilizar pistones No vamos a utilizar cosas raras Vamos a hacer Vamos, perdón A hacer una cosa muy simple Que es Con dos switch ¿Vale? Que los switch son Este tipo de De instrumento Que vamos a utilizar ¿No? Este tipo de De máquina compleja En el cual ya veréis Que el funcionamiento Es muy, muy sencillo Eso sí Los dos Los tengo a nivel 5 Contra más Lo ampliéis Mayor será la velocidad ¿Vale? Esto es para controlar La velocidad A la que va a funcionar Contra mayor nivel tenga Mayor velocidad tendréis Pero bueno Esto lo iremos viendo Poco a poco ¿Vale? Bien Vamos a guardar esto de nuevo Y como veis Tenemos pues bueno El material que elijáis Para poder construirlo Yo he cogido este Porque en un futuro Haremos más cosas Con este material Y luego pues bueno Un asiento para poder conducirlo Evidentemente Vamos a necesitar Muchos rodamientos Tubos Que los tubos Hacen muy simple Con uno de metal Me parece que se hace Cada tubo Con lo cual es una Cosa súper fácil De encontrar Las típicas ruedas Que ya teníamos De otros vehículos Con lo cual Las podéis Recoger del antiguo Ponerlo en el nuevo Y hacer uno Mucho más guay Que es lo que vamos a hacer ahora Y básicamente con esto Que la mitad Es reciclado Y los tubos Si al principio del todo Al lado de la nave Cuando se enseñan a cultivar Veis que hay una carretilla De ahí podéis coger Unos cuantos tubos Con lo cual Os ahorraréis incluso materiales Pero bueno Ya os digo que es muy fácil De craftear todo esto Bien Entonces No venimos con lo que viene a ser La base ¿No? Vamos a hacer una base Vamos a hacerla A ver Lo voy a hacer Larga y ancha Porque quiero que sea Porque quiero que sea un vehículo Que Ya está Ya me he gastado todo Bueno pues lo mismo He cogido pocos materiales ¿No? Ja, ja, ja Se Pues lo mismo He cogido pocos materiales Bueno pues Eh Vale Pensé que tenía más Sinceramente No sé que he hecho Con la vida Bueno Voy a craftear más Y enseguida continuamos Vaya Que despiste Vale amigos He cambiado de materiales Y me he dicho Venga Con esto que es más rápido Y porque si no No me va a dar tiempo A sacar el vídeo Para hoy Porque bueno Tengo que explicaros Un par de cosas Y es que Una Tengo una mochila allí Pero la mochila No está allí En plan De allí cerca No Está allí de a tomar Viento Me dio la neura Me fui corriendo yo solo Y me recorrí Pues no te exagero O sea Dos horas De mapa Hacia adelante Sin retorno Vale O sea son dos horas De mapa Hacia adelante Sin retorno En el cual Pude ver un montón De cosas Pude ver Desde Robot Enormes Derretidos Por una bola de fuego Por calor Achicharrados Desde laberintos Estructuras inimaginables Eh Megaciudad Bueno 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 Vi de todo Que ya exploraremos Más adelante Bueno en el caso Lo dicho Tengo una plataforma Ya aquí hecha Le he puesto En la parte de Lo que va a ser En la parte de atrás Donde vamos a hacer El mecanismo Dos cuadradillos En el medio Vale Que los vamos a elevar Un poquito más Eso es Los vamos a sacar Hacia afuera Porque quiero que veáis bien Vale Se podría poner aquí Todo pegado Lo que voy a hacer ahora Pero creo que lo veáis bien Vamos a subir la plataforma No hace falta que te agaches Y me voy a poner así Que va a ser mucho mejor Vale Lo voy a poner a esta misma altura Para que tenga A esa misma altura O lo bajo un poco más Vale Aquí hay dos opciones Una es poner Lo que es de madera Y otra sería poner Por ejemplo Amortiguadores O pistones Para el rollo de la suspensión Vale Por si queréis que sea más alto Más bajo El vehículo Pero yo lo voy a dejar tal cual Para que no haya ningún problema Bien El caso Le vamos a poner Dos tubos Vale Esto ya sería La pequeña fabricación De Bien Y el caso es que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a empezar a poner Rodamiento Tubo recto Rodamiento Tubo recto Tan largo como vosotros Queráis Hasta cierto punto Os explico Esto va a ir unido A un switch Y el switch Tiene como máximo Diez conexiones Entonces vamos a utilizar Cuatro y cuatro De De aquí abajo Y otra para el volante Y dejaremos una suelta Para lo que pueda ocurrir Vale Son cuatro por este lado Con lo cual Aquí vamos a poner Otros cuatro rodamientos Con otros cuatro tubos Eso es Creo que viene un robot por ahí Me va a tocar defenderme Si Efectivamente Tres Dos Uno ¡Hala! Cabezazo para ti Cabezazo para mi Ya está Venga Y esto para un futuro Bien El caso es que tenemos tres Nos faltaría uno más Eso es Ahí está Vale Esto serían Cuatro y cuatro De hecho esto lo Podemos quitar de momento ¿Ok? Vale La cosa sería así Este sería lo que va a mover las ruedas Dirás Ya está Ya está Ya está Con un pequeño retoque ¿Vale? Vamos a meterle ahora aquí Lo que viene a ser el switch Quitamos esto Le metemos el switch Vale Y esto lo podéis poner En la parte que os dé la gana Del vehículo Vale Yo lo voy a poner aquí Para que lo veáis claramente Como funciona De hecho vamos a ponerlo De una forma un poquito más mono Que quede Ahí ¿Y las las has puesto igual? Sí No pasa nada ¡Ja, ja, ja! Bueno el caso es Este hay que conectarlo Con los rodamientos ¿De acuerdo? Pero lo vamos a conectar De una forma muy específica Y es Uno de un lado Otro de otro Uno de un lado Otro de otro Así continuamente ¿Vale? Cogéis uno Y otro Uno Y otro De tal manera Que ya tenemos Los cuatro conectados Y ya os explico El porqué De esta manera ¿Vale? Nosotros queremos Que vaya todo Hacia el azul Y el azul Queremos que vaya Como las ruedas Hacia la derecha Con lo cual Los pares Están bien puestos Y todos los impares Tenéis que cambiarlos Un clic ¿Vale? Para que el azul Vaya en la misma dirección Todos iguales Bien El tema de conectar Ocho Y de esta manera Es de la siguiente Porque esto es un switch Que según lo vayáis ampliando Se van a ir poniendo Distintos niveles ¿No? Se van a ir el 6 El 7 El 8 El 9 Según vayáis subiéndolo Entonces Esto funciona de la siguiente manera Con esto Vamos a decirle al rodamiento ¿Cuánto tiene que girar? Si gira media vuelta Un cuarto Una vuelta entera 45 grados Tal Y en que dirección Entonces Hacia la derecha Sería la línea azul ¿Vale? Aquí se nos pone verde Pero sería azul Y hacia la izquierda Sería la línea roja ¿Vale? Entonces queremos que todos Vayan en la misma dirección Y giren 360 grados Hacia adelante Lo que sería Nuestro hacia adelante ¿Vale? Y en todos Los ponemos igual 360 grados 360 grados En todos En los 8 que hemos puesto Pues los 8 tienen que estar Con 360 grados ¿Vale? Es importante que lo pongamos En el primer hueco Porque este sería como Fijo constante Y este es como Cuando lo activemos Pues hace esta acción ¿Vale? De esta manera Todo va a ir Hacia adelante Evidentemente Le vamos a poner Lo más rápido posible Para que esto corra Como si no hubiese un mañana Sin que se nos olvide Poner el loop ¿Vale? El loop es que lo haga Constantemente No que lo haga una vez Y pare Sino que lo repita Constantemente Así que ya estaría hecho Lo que sería el motor Le pondríamos las ruedas Y a funcionar Pero Esto da una velocidad Que es un poco lenta Todavía ¿Vale? O sea, esto va bien Pero es un poco lento Con lo cual Yo quiero ponerle Más velocidad todavía Así que le vamos a añadir Bueno Podemos Podemos hacer una prueba Si queréis Para que veáis Como es así de rápido Y que diferencia hay Entre uno y otro Si yo creo que podría estar bien Vale A ver Le ponemos El volante Un poquito más en medio Para compensar el peso Vale Le ponemos aquí Lo que sería el volante Vale Aquí simplemente Haríamos Pues a ver Si hemos puesto las ruedas A esta altura Pues aquí vamos a hacer Lo mismo Para poder poner las ruedas A la misma altura ¿Vale? Básicamente Sacamos Así Estas ruedas Van a quedar un poco más Mira Aquí le podemos poner Por ejemplo Este tipo de tubo ¿Vale? Que sería así Pero Yo le pongo aquí Un rodamiento Para que gire la rueda Le pongo El tubo así Y aquí Otro rodamiento Para la propia rueda En sí De hecho vamos a poner Ya una rueda ¿Vale? Y Ya tengo aquí Una rueda puesta En la que gira Para allá y para acá Para allá y para acá Vale De todas maneras Lo vamos a poner Un poco más alto ¿Vale? Un poquito más alto Y más separado Porque me gusta a mí ¿No? Por otro motivo ¿Sabéis? Y ahora bueno Aquí tenemos Vamos a poner Esto aquí Y con la herramienta De soldar Que es muy efectiva Para estas cosas Lo ponemos El caso es que yo Quiero quitar este Vale Pues espera Si lo que yo quiero quitar Es ese cuadrado Lo que puedo hacer Es poner Uno aquí Y Otro aquí Vale Lo que quiero es que Estéticamente se quede Separado de la rueda Esto no es otra historia ¿Vale? A ver Vamos a ponerle aquí El rodamiento Y vamos a ponerle Aquí a la rueda A ver Espera Vamos a quitarle Esto Quitamos la rueda Y la ponemos del tirón Y ya está Y no nos complicamos la vida Y ya la tengo aquí Por cierto Vale Listo Está ¿Vale? Así no me roza ¿Vale? Estéticamente no roza Con la madera Y queda como un poco mejor Y va a quedar la rueda Exactamente a la misma altura Vale Vamos a ponerle la otra rueda Aquí ¿Vale? Esto ya sería una parte Vamos a ponerle La otra rueda Aquí Vamos a hacer exactamente Lo mismo No sé por qué Salto yo pudiendo Bajar esto Es increíble Vale Y vamos a ponerle Exactamente Lo que hemos puesto aquí Pues le ponemos Un tubo Si me alejo Le ponemos Espera Le vamos a poner Esto aquí Le ponemos El tubo Le ponemos Esto así El rodamiento Aquí Y la rueda Quieto Quieto Ahí Vale Lo tenemos Eso es Esa es Esa es ¿Vale? Esas van a ser Las dos ruedas delanteras Por darle un toque diferente A todo lo que hemos hecho Actualmente Vale Y luego Bueno Pues en la parte de aquí atrás Le vamos a poner La otra rueda Que sería aquí Vale Tenemos el switch Si me deja esto Tenemos el switch Conectado Conectado Que no sé hablar hoy A todos los rodamientos Con lo cual Esto solo nos quedaría Conectarlo al volante Y ya estaría Y dices ¿Ya está? Ya está Vale Esto recordad Que es la manera lenta ¿Vale? Es el más sencillo El Por si no tenéis Para Para elevar Al nivel 5 Dos switch Pues bueno Básicamente Vamos a Espera Si conecto el volante Y no se me olvida Va todo bien Aquí no le he puesto arriba ¿Verdad? No Aquí no le he puesto arriba Porque soy un metegato Vale Pues nada Ponemos esto Cogemos esto Lo elevamos Yo le pongo uno aquí Para que el volante Se pueda poner Recordar Recordar que esto Siempre hay que girarlo Dos veces Para que gira Al mismo lado Que giramos Nosotros Y si cojo Esto Esto es una maravilla Macho Para estas cosas Y si yo me alejo Me deja Ahí estamos Vale Perfecto Vale Ahora si Vale Ahora Las conexiones Están De esta manera Vale Conectamos Con Con la parte delantera Para poder girar El switch Lo conectamos A todos los rodamientos Tal y como os he enseñado Y lo conectamos Al volante Pues de esta manera Arrancamos Y como veis Va perfecto Pero Para mi gusto Va un poco lento Suena guay Va bien No hace ruido Pero ya os digo Que para mi gusto Y además es que veis Con los tubos Le permite Que gire bastante más Vale Tiene mucho mayor giro Y al no rozar con nada Va todo mucho más fluido Vale Con esto va bien Va guay Puedes ir a todos los lados Pero yo quiero que tenga velocidad No sé Llámame cagaprisa Si quieres Echate para atrás Que por cierto Va para adelante Y para atrás Vale Si soltamos el teclado Deja de De avanzar Correcto Y tiene un buen reprise Bien Perfecto Pues esto ya estaría El coche en si Dices Esto es Esto es Pero a mi me gusta Darle un toque Ahí Un toque de velocidad Estoy controlando el tiempo Que no nos pasemos demasiado Vale Vamos a dar un toque de velocidad Y como vas a darle el toque de velocidad Poniendo el doble de switch Vale Contra más pongáis Más ancho hagáis las ruedas Evidentemente Más rápido va a ir esto Vale Vamos a bajar esto Vamos a quitar simplemente las ruedas Vale Vamos a dejar todo conectado como está Y lo que vamos a poner es Más tubos y más ruedas Tengo aquí más tubos Vale Así que Pues vamos a poner Por ejemplo Pues a ver Hemos puesto ocho Podríamos poner otros ocho más Pero yo que sé A lo mejor es excesivo Otros ocho Vamos a ponerle Cuatro más por cada lado Uno Dos Dale Dale ahí Dale ahí A ver Van tres Ahí fijaos que esto Para ver Y calcular Va súper guay Voy a coger más rodamientos ¿Tengo más rodamientos? Sí Tengo más rodamientos Pues me va a dar justito Mira Vale Tenemos ya Cuatro por un lado Vamos a Cuatro va a ser mucho Vale ¿Quién dijo miedo? Venga Vamos a poner cuatro Va De una Vamos a hacer el vehículo más rápido de la historia Sin necesidad Esto se ha puesto aquí Porque sí Venga Otro más Otro más Vamos que esto va a ir perfecto Esto va a volar Esto va a ser increíble Llevamos tres Nos faltaría uno más Bueno 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 Yo no te quiero decir nada Pero esto 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 va a volar Esto Esto vuela Vale Le ponemos este por aquí Perfecto Vamos a coger el otro switch Vamos a bajar esto para abajo Ya no baja más Ah porque está muy arriba Pues ya es como si baja Perfecto Y ahora le ponemos por ejemplo El otro aquí Y lo que hacemos es Mira Lo voy a poner desde aquí arriba Para que lo veáis mucho mejor ¿Vale? Nos vamos a las conexiones Vamos a coger este que es el nuevo Y vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Vale? Uno por aquí Otro por allá Uno por aquí Otro por allá Por cierto Esto que no lo he explicado Es básicamente porque En el orden en que lo pongas Dijéramos que es como va a ir empezando a empujar Al ponerlo Uno a la derecha Uno a la izquierda Va a ir empujando las dos ruedas simultáneamente O sea Empuja esta Empuja esta Empuja esta Empuja esta Empuja esta Empuja esta Así siempre empuja de todos los lados Bien correcto Y te ayuda a ir centrado Si pusiéramos primero todas estas conexiones Y luego todas estas Primero empujaría de esta rueda Y luego te empujaría de esta Por eso es el motivo de ponerlo salteado Para que vaya empujando una, una, una y una Así que eso está muy bien ¿Vale? La configuración del switch Sería exactamente la misma Velocidad a tope Todos En plan Verás Como si no hubiese un mañana Vamos a volcar Esto va a ser increíble Ok Vale Eso es Eso es Eso es Y Ok Para que haga siempre lo mismo Vale Pues Uno con otro No se pueden conectar Así que lo que vamos a hacer Es conectar el otro también Con el asiento De esta manera Los dos están conectados Al asiento Bueno No se ve muy bien Porque están muy en fila Pero se supone que los dos Están conectados al asiento Vale Uno por aquí Y otro por aquí ¿Veis? Vale Pues ahora conectamos Para que lo veáis bien Uno al fondo Y otro adelante Perfecto Ok Pues dicho esto Eh Madre mía Madre mía A ver El caso de poner tantos Es porque va a ser una plataforma ancha Donde vamos a llevar Eh Muchos Muchas cajas En el futuro Vale Aquí hay algo Aquí hay algo que me falla Y ¿Sabes qué es lo que me falla? Que no hemos cambiado El orden De uno de los rodamientos ¿Os acordáis que todos tienen que girar Para el mismo lado? Bueno pues Estos A ver Quieto Son Estos Son los que no hemos cambiado Por eso No funcionaba bien Vale Perfecto Los impares Acordaos que siempre los impares Suele ser Si lo habéis puesto en el mismo orden que yo Los que haya que cambiar Perfecto Ahora yo creo que sí Ahora ya está Vamos A volar A volar A volar Uy Es que tengo que ir derrapando y todo Madre mía niño Madre mía Vámonos Pero que velocidad es esta Bueno 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 Esto es otra historia eh Esto ya es otra historia Y recordar que esto es para llevar mucho peso Ahora imaginaros Que no solo ponéis la fila de atrás del todo de esto Sino que hacéis exactamente lo mismo Y ponéis otra en el medio Y hacéis lo mismo Y ponéis otra Eh Adelante Cada línea que pongáis de esto Vuela O sea Vuela O sea que esto es increíble Bueno Pues yo creo que no hay mucho más que decir sobre esto Ojo que he salido del vehículo Ay Perfecto Si me podría quitar lo de La visión Gracias Ahora Perfecto Ahora sí Sin el cartelito de ese molesto Bueno pues básicamente ya lo tenéis Con Con dos switch Tenéis un coche que va A bastante buena velocidad Teniendo en cuenta Que no se le gasta a la gasolina Al tener las ruedas tan anchas Como veis Es más difícil ¿Qué huelque? No imposible Ojo Que yo mira por intentarlo Que no quede Mira mira Bueno, pues la parte de adelante la haré más ancha Meteré más peso, seguramente Meta más líneas entre medias Ojo vaca que corre Vamos, vamos, vamos Una carrera, 3, 2, 1, go Bueno, ya podéis hacer las locuras que queráis Ya tenéis fácil, sencillo Con los menos ingredientes posibles Las menos cosas posibles Quería hacer un derrape y me ha sido un poco rara A por el bot, a por el bot Vámonos Vamos, vamos Que te empujo, que te empujo Vale, va a echar uno para atrás, o sea que nos rompe el coche Antes lo digo, antes lo rompe Ven aquí, masqueroso ¿Qué me haces a mí? Que te reviento Te ha roto del coche ¿Dónde está el coche? ¿What? ¿Y el coche? Bueno, pues Yo lo voy a dejar por aquí Porque ¿Me ha roto el volante? ¿Puede ser que me haya roto el volante? ¿Y me ha sacado del coche por lo mismo? Bueno, creo que mi coche anda por ahí Voy a ver si lo encuentro Que con un poco de suerte se ha chocado Se ha estampado con algo Y espero que os haya gustado No juguéis con los robots Es malo para la salud Espero que os haya gustado Y en el próximo más A ver si encuentro el coche Adiós, chao, chao